¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no olvido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes seguir? Con todos esos reproches que no merezco dormir ¿Por qué en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir? Por la sombra más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero por ti Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Y acabo siempre en tus brazos Y acabo siempre en tus brazos ¿Cuándo me quieres tener?